El mundo de Dorothy era frío y gris, hasta que una noche inició un viaje hacia un reino desconocido. ¿Sabe cómo se va a Kansas desde aquí? Ahora tiene nuevos amigos y nuevos problemas. No tengo cerebro. Los robots no tienen corazón. Tengo pánico esténico. Yo soy tan sexy que no me soporto. ¿Lo ves? Todos tenemos problemas. Pero los estamos superando. ¿Sí? Juntos. Los teleñecos en el reino de Oz. El viernes a las nueve y media de la noche en Mago Octubre de Disney Channel. Un castillo abandonado. Una habitación secreta. Un enigma por resolver. ¿Sabes ya qué quieres que tenga Mago Octubre? Los tres investigadores y el misterio en el castillo del terror. Mañana a las cuatro en Disney Channel. ¡Bienvenidos a la casa de los horrores de la tienda de bocadillos Weaverly! La casa encantada de lo ruso necesita algo más que disfraces cutres. Trae unos fantasmas que den miedo de verdad. Y la búsqueda de los candidatos ideales... Tengo dolor de cabez, truco o trato, señores. ¡Hola! Está lejos de ser tarea fácil. ¿Y esto es lo mejor que habéis encontrado? ¿Sabes qué quieres que tenga Mago Octubre? Un terrorífico nuevo episodio de Los Magos de Weaverly Place. Mañana a las siete de la tarde en Disney Channel. Ahora ET el extraterrestre en Mago Octubre de Disney Channel.